Música Mirad, ya se van al cole, son las 9 y mirad, estaba calentando, mirad Esta es la mascarilla que yo utilizo, que muchas de vosotras me la habéis preguntado Es, pues eso chicas, aceite de coco natural En esta vienen 500 mililitros y bueno, esta es de Amazon No me acuerdo ahora mismo lo que me costó, pero no me costó cara, la verdad También le tenéis en Mercadona, en cualquier supermercado tendréis aceite de coco Y yo lo meto un poquito al micro, que esta vez creo que me he pasado, pero bueno Veis, ya se han ido, sí, me he pasado Y veis, lo dejo totalmente, bueno, no totalmente líquido, pero un poco Y me lo aplico de medios a puntas Y me lo recojo en un muñete Y me lo dejo pues unas, una hora y media, dos, depende Contra más tiempo tengáis el aceite en el pelo, mejor chicas Así que nada, voy a dejar que se atempere un poquito Y me lo pongo Y bueno, también me voy a liar a limpiar Estoy guardando ya los abrigos de invierno Porque bueno, ya pues no los voy a necesitar Y mirad, por aquí está la Sammy, que la voy a echar de comer ahora Y está comiendo su heno, como podéis ver Y nada, ahora la echaré de comer Voy a recoger todo bien Y me voy a poner a hacer la comida Que ya la Inara ha vuelto al cole Así que nada, voy a aplicármelo Luego voy a fregar la cafetera Cuatro cacharros que tengo ahí Y ya está Mirad, ya le he hecho su comida Su ración diaria de comida Pimientas Y espinacas Que le encantan, es que se las come, vamos Madre mía, mirad A dos carrillos ¡Sami! Bueno, mirad chicas Pues ya tengo el aceite aplicado Me acabo de limpiar la piel con el aceite Uy, con el aceite Con el Pure Skin de Garnier Este de aquí Y el, pues Foreo Que me va genial Y nada, ahora me voy a aplicar la crema esta La, la de antiimperfecciones Después va El serum Me está encantando Este de L'Oreal ¿Veis? Y por último La crema a conjunto De día De Revitalif También de L'Oreal La verdad que Estas tres Me están ayudando bastante Ahora que tengo un poquito de acné No sé por qué Bueno, ya sabéis Las hormonas Demás La alimentación También hace mucho Chicas Beber mucho agua Y no os dejéis la rutina Bueno Una vez tengo ya La piel limpia Me voy a aplicar eso Y también Que no se me olvide Mi contorno de ojos Que Bueno, pues Ayuda a eliminar Bolsas y ojeras Y Y nada Y me voy a poner a limpiar aquí La planta de arriba Y voy a abrir bien Las persianas y demás Y ya os digo que Me voy a poner a limpiar La planta de arriba Y hacer la comida Que ahora va de tarde Y tengo que dejar todo hecho Así que nada Me voy a liar a limpiar Que las cremas Vayan haciendo su efecto Y ya cuando termine De limpiar Ya me voy a pegar una ducha Y Me pintaré un poquito Porque menudo careto Porque hay unos días Que me duele un montón la cabeza No sé si sean nervios o qué Así que nada Ahora os veo Mirad chicos Acabo de limpiar la planta de arriba Ya me queda solo fregar los suelos Tengo por aquí ¿Veis? Los espaguetis con chorizo Para la comida Y nada Me queda aquí barrer Y pasar un poquito el polvo A ver si quiero enfocar la cámara Y nada Ya tengo todo Limpio Y recogido Me queda pues eso Simplemente Pasar un poquito el polvo Y barrer Y ya fregar los suelos Así que nada Otra cosa menos Ahora pondré una lavadora Voy a fregar esta Y esto Que es lo que he manchado Y esto Voy a recogerlo Y nada Voy a poner una lavadora de blanco Y me voy a meter A ducharme Bueno chicas Pues ya tengo todo limpio Y recogido Mirad Me pinto un poquito Labial Un poquito de Eyeliner Así Difuminado Me he vestido ya Y me acabo de duchar El pelo ya se me va a secar En nada Así que voy a ponerle la mesa A Bran Y a preparar la comida Que no creo que tarde en venir Y nada Voy a colocar los cacharros Que es lo único que me falta Que ya los tengo Todos limpios Y recogidos Así que Nada Ahora me iré a casa de mi madre Para ir a recoger a Inara Y Y a Y a por el pan Así que nada Luego nos vemos chicas Está rico Aini ¿Qué tal el cole? Bien ¿Bien? ¿Qué has hecho hoy? Hemos visto vídeos De las fábricas Y de los talleres Ah Qué guay Sí ¿Y trae mucha tarea? Sí ¿Y estudiar? Mmm Claro Tanto tiempo de vacaciones Nescar y que hacer las cosas ¿A que sí? Sí Pues venga a comer Y a hacer las cosas Bueno chicas Pues son ya las 6 y algo Y mirad Aini Acabo ya de aprender Hoy que ha traído estudios ¿Veis? Esto que son Las fábricas Y los talleres Luego cuando vengamos De casa de mi madre Que se lo dé un repasito Y Y nada Y las tablas También las ha tenido que repasar Y mirad Ha hecho esto en el cole Que es una guirnalda De pascua ¿No? Sí Hola mamá Miras a mí Oh Sammy Eso Lo hicimos otro día En inglés Para pascua Y hoy lo hemos traído Ah claro Es muy bonito Y nada Vamos un ratito A ver a mi madre Así que nada Vamos a coger chaqueta Y demás Y bueno Luego la haré A Inara Ha pescado Y ya está Y ya está Y yo ya veré No lo sé Así que nada Luego nos vemos Y mirad A Inara Está por aquí Jugando Hola Ini Ya tiene su pijama Tengo por aquí La sartén calentando Le voy a dar un poquito Más de caña Mirar Eh, mirar A Inara A Inara Ya va a cenar Sus empanadillas Maíz Y mirad Leche de esta De eclesa Entera Que le gusta A Inara Se la dan en el cole Y como hoy no se la ha tomado Pues para la cena La he metido en la nevera Y se la bebe Para la cena Que sí A Ini Y nada Eh, mirad Ya estoy yo por aquí Eh, friéndome Lo mío Y nada Ya vamos a cenar Y mirad A Inara Me va ganando Bueno Voy a empezar yo Y nada Viendo Capitán Man Que a Inara Le gusta mucho Y a dormir Que mañana hay cola Que sí Me vas a ayudar A hacer la lista De la compra Sí Muy bien Bueno chicas Pues como veis Eh, ya me he quitado La pintura Me he puesto el pijama Tengo una alergia horrorosa Y nada Antes de irme a acostarme Me lo voy a Me lo voy a tomar Y nada Mañana vamos a ir a comprar El abranillo Cuando deje un seinara En el cole Al Mercadona Porque ya Estoy bajo mínimos La verdad es que ya no tengo Casi nada Así que Mañana Como está de noche Pues Es que si no No puedo ir Otro día de esta semana Así que nada Pues vamos a ir mañana Porque es el único día Que Abraham va a poder Así que Nada Aquí voy a despedir El vlog de hoy Muchísimas gracias Por estar Otro día más Con nosotros Gracias por vernos No se te olvide Suscribirte Y por supuesto Dejar tu comentario Por aquí abajo Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!